Hola, muy buenas a todos los amantes de los coches y de la familia de los Alfa Romeo. El día de hoy tenemos un video simple, básico, acerca de un tutorial con lo mínimo indispensable que tienes que chequear en tu coche para saber si está listo para llevártelo a un viaje largo por carretera. Porque independientemente de los precios que tienen los combustibles en este momento, sigue siendo una de las opciones elegidas por la mayoría de las personas cuando decidimos desplazarnos, ya sea a la playita, a un viaje de trabajo o visitar a la familia. Así que el día de hoy, sígame. El tutorial del día de hoy quisiera directamente enfocarlos a tu tía, tu mami, tu prima o tu novio directamente que te llama para agobiarte cada vez que el coche tiene un sonidito raro o le da algún tipo de fallo. Porque si les soy sincera, yo hace un par de meses abrí el capó de un coche y veía directamente jeroglíficos. Entonces voy a intentar hacerlo lo más sencillo y ameno posible y asequible para todo tipo de personas, para de esta manera poder cuidarnos y estar seguros en la vía. En cuanto abrimos un capó, lo primero que vamos a mirar o a buscar en este caso es el motor. Bien grande y en el centro. No tiene pérdida, ¿vale? Aquí intentamos buscar una tapa por lo general amarilla, que es el aceite. Aquí tenemos un simbolito que siempre es el mismo independientemente del tipo de coche, que es una especie de lamparita de aladino con una gotita que le cae. Este es el orificio por el cual, removiendo la tapita, vamos a introducir el aceite. ¡Ojo! Aceite no anticongelante, ningún tipo de agua, porque se han dado muchos casos, ¿vale? Entonces, por aquí lo reponemos en caso de que sepamos que nos falta. Pero ¿cómo sabemos si está en niveles correctos? Pues simplemente buscamos un ganchito como este, que por lo general está en los alrededores del coche, y lo sacamos. Y cogemos el típico trapito guarro que tenemos en los coches, lo limpiamos, y si se acercan por aquí, quiero poner un fondo donde lo puedan ver, hay una marquita. Esto significa límite superior y límite inferior. Cuando lo metamos para medir el aceite, la marquita que tiene que quedarse tiene que estar en un rango entre estos dos niveles, para saber que está en valores normales, y que, bueno, está correcto. En este caso lo vamos a mirar en este momento. Lo metemos hasta adentro, lo sacamos, y aquí lo tenemos. Está prácticamente al máximo. En este caso, pues, estamos bien. Bueno, y lo segundo, pero no menos importante, son los niveles de refrigerante o anticongelante. No sé exactamente cómo lo llamen ustedes o cómo lo conozcan. Lo identificamos por una tapita, regularmente de color azul, que tiene este símbolo. Es una especie de depósito con unas olitas pequeñas. Este es el nivel de este tipo de líquidos. ¿Para qué sirve? Para regular la temperatura del motor. Y si nos damos cuenta, los depósitos pueden variar, pero tienen una marquita que dice nivel máximo y mínimo, que entre esos dos valores tiene que estar el nivel del líquido que le estábamos colocando. Vamos a continuar con el depósito del agua de los limpias. Normalmente está en una de las esquinitas y lo podemos reconocer por un símbolo como este, que es una representación del parabrisas con un chorrito que le sale. En este momento, esto no tiene niveles. Chicos, estos lo abren y lo llenan hasta arriba siempre y ya estaría. Vale, pues gracias. Y ese lo tenemos que tener lleno hasta arriba siempre. En la mayoría de los coches, limpia los parabrisas delanteros y traseros. Y en este caso particular, también limpia los cristales de los faros. Una vez que hayamos revisado todos estos valores, ya sea del aceite, del anticongelante y del agua de los limpias, y si por alguna razón, alguno, hubiese que rellenar el depósito, ¿cómo sabemos cuál es el recomendado para cada tipo de coche? Pues nos venimos aquí dentro y buscamos cerca del motor o en el tapó una especie de pegatina como la siguiente, como la que nos aparece por aquí. Aquí tienes los valores con exactamente los mismos dibujitos que miramos en las tapas de los depósitos. Si nos fijamos aquí primero, tenemos el mismo simbolito de la lámpara de Aladino, que es en referencia al aceite. Y aquí tenemos la marca recomendada para el coche, que en este caso sería Selenia. Ahora, si seguimos bajando, este simbolito representa el líquido de la dirección, que si quieres saber dónde está, es un depósito normalmente que en este coche se encuentra en este lado. Ahora, si continuamos, aquí tenemos en referencia al líquido de frenos, que en este caso lo podemos encontrar al lado del anticongelante. O sea, es el mismo simbolito aquí que el que aparece en la pegatina superior. Ahora, continuamos bajando y este sería en referencia al anticongelante. Y aquí tenemos la marca recomendada, en este caso para flu. Supongo que se pronuncia de esa manera correcta. Aquí en quinto lugar tenemos el símbolo que hace referencia al agua de los limpias, que es genérico para todo tipo de coche. Quiere decir que se usa uno, da igual el modelo o el tipo de coche que tengas. Así que si por alguna razón revisas estos valores no están correctos y necesitas rellenar tu depósito, simplemente vienes aquí, miras la marca recomendada para tu tipo de vehículo y lo puedes comprar en tu gasolinera más cercana o en cualquiera página web. Pero por aquí ya hemos terminado. Ahora, como último pero no menos importante, tenemos que dirigir nuestra atención a los neumáticos, específicamente a la superficie de rodadura de los neumáticos, donde están los dibujos. Tenemos que fijarnos que estos dibujos estén bien marcados y que no haya una superficie muy marcada de desgaste. También podemos dirigir nuestra atención a manera de datos que tenemos que tener controlado es la fecha de fabricación de los neumáticos. Normalmente son estos cuatro números. Los dos primeros hacen referencia a la semana del año en la cual se produjo, se fabricó, y los dos segundos al año de fabricación. Y está establecido que podemos utilizarlo hasta cinco años desde la fecha de fabricación. Otra cosa, tenemos que revisar, y es muy importante la presión de los neumáticos. Por lo general, en los coches aparece en el interior de la puerta del conductor o en el chasis del coche, o sea, aquí dentro, por aquí, o también aquí en el chasis, puede aparecer una pegatina con la presión recomendada de nuestros neumáticos según la cantidad de pasajeros que vamos a llevar en el coche en nuestro viaje. Recomendación, mirar esos valores y luego colocar la presión correspondiente a cada uno de los neumáticos. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Jaylee y si les ha gustado este vídeo, déjenme un like, suscríbanse y compartanlo con la persona que crean que más lo necesite. Y recuerden siempre, conduzcan con cuidado y revisen su coche de manera periódica. Un besito y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!